El Partido Revolucionario Institucional, PRI, comienza hoy el proceso formal de renovación de su dirigencia nacional con el registro de los candidatos a la presidencia. Los aspirantes tendrán la misión de recomponer el rumbo del partido que no solo perdió la presidencia, sino también la hegemonía en el Congreso. Después del registro de aspirantes a la presidencia nacional será el martes cuando el Consejo Nacional definirá quién será el responsable de dirigir al Ticolor los próximos años, con la encomienda de trabajar de inmediato para afrontar el proceso electoral 2019, donde habrá cinco elecciones locales, la más importante la de gobernador de Baja California. Para Alejandro Domínguez, quien fuera candidato a la alcaldía de Chihuahua en las elecciones pasadas, la selección del nuevo dirigente debe ser de cara a la militancia, pues llegar a un acuerdo en lo oscuro será replicar las imposiciones que llevaron a la derrota el 1 de julio pasado. Tendrá que tomar decisiones asertivas, si las decisiones no son asertivas, escuchando el mensaje que la sociedad envía, se puede caer en una debacle total, en una extinción, dijo Domínguez. Aunque confió en los liderazgos existentes en el PRI como Claudia Ruiz Maciou, Manlio Fabio Beltrón y So Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se requiere una renovación para recuperar la fuerza perdida en las urnas. Entre los temas que deberán de revisar son corrupción e inseguridad, dos de los tópicos que les costó mucho atender durante este sexenio. Se espera que la designación del nuevo presidente priista se defina esta misma semana, por lo que se sabrá cuándo termine el interinato de Ruiz Maciou, aunque no sé descartar que ella misma, que será senadora de la República, pudiera convertirse en la dirigente ya formal. ¡Gracias!